Ya está aquí, ya llegó la patrulla canina. Marshall, Rebel, Chase, Rocky, Zuma, Sky y Everest acudirán. Y Marshallito, Rebelito, Chaseito, Roquito, Zumita, Skyita, Everestita, Raiderito y Raiderita. ¡Hola amiguitos! Hoy nos hemos venido a la playa a jugar. ¿Os apuntáis? ¡Claro que sí! ¡Sí! ¡Chicos! ¿Quién se apunta a hacer un super castillo? ¡Vamos! ¡Yo ve! ¡Venga, venga! ¡Yo, yo, 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 Raider! ¡Venga, venga, chicos! ¡Vamos a hacer un super castillo y un agujero bien gordo! ¡Venga, papi! ¡Que a nosotros lo de excavar y las máquinas nos gustan! ¡Sí, sí, sí! ¡Venga, vamos! ¡A toda máquina! ¡Oh, qué bien, oh, qué bien! ¡Esperad! ¡Que yo también os quiero ayudar! ¡Venga, va, Chaseito! ¡Tú coge una pala que yo cojo otra! ¡Sí, sí! ¡Venga, venga! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos allá! ¡Yo, yo me voy a nadar, vale! ¡Así me remojo un poco! ¡Uh, vale, vale! ¡Ves, ves! ¡Que yo me quedo aquí jugando de castillito! ¡Papi! ¡Puedo ir a nadar! ¡Claro que sí, Zumita! ¡Pero ves con cuidado, eh! ¡Por la orilla! ¡Sí, sí, papi! ¡Venga, yo iré a mirarte desde fuera! ¡Vale, vale! ¡Venga, ahora venimos, chicos! ¡Vale! ¡Cuando vengáis tendremos un castillo enorme! ¡A que sí, chicos! ¡Sí, sí, sí! ¡Ay, qué día más bueno hace hoy, Skye! ¡Sí que es verdad, Everest! ¿Sabéis qué? Que mientras los bebés van jugando, ¿qué te parece si tú y yo nos ponemos aquí en la toallita y hacemos una siestita? ¡Sí, sí! ¡Venga, vamos a descansar! ¡Ay, qué bien! Bueno, Roquito, voy a ir haciendo el castillo. Yo me quedo con las chicas también a descansar. No sea cosa que al final me vaya a mojar y el agua esta parece muy salada y muy mojada. ¡Chica, dejadme un chitito que voy! ¡Ay, Roquito, apartad! ¡Qué toalla para todos! ¡Venga, a tomar el sol! ¡Oye, os habéis puesto crema o qué? Acordaros de poneros crema, ¿eh? ¡Sí, nos hemos puesto, Raider! ¡Vale! ¡Venga, venga, Roquito, que nuestro castillo será más grande que el de Rabelito! ¡Sí, sí, venga, vamos! ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo vais? ¡A ver! ¡Ay! ¡Cuidado, papá! ¡Qué más roto castillo! ¡Ay, pero yo estoy bien, eh, Marcelito! ¡Ay! ¡Venga, venga, papi, que nuestro castillo será más chulo! ¡Claro que sí! ¡Venga, vamos a darle la vuelta! ¡Sí, sí, sí! ¡Venga, una, dos y tres! ¡Apera, espera! ¡Tenemos que darle los golpes mágicos! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Venga, allá vamos! ¡A ver, a ver cómo ha quedado! ¡Allá va! ¡Oh! ¡Qué chuli! ¡Ha quedado chulísimo! ¡Mirad, chicos! ¡Mirad, qué chulo! ¡A ver! ¡A ver qué tal! ¡Mmm, sí! ¡Duro, duro! ¡Oye, rojito! ¡Nosotros tenemos que mejorar, eh! ¡Ahora verás, ya verás! ¡El nuestro será mejor! ¡Uy, papi, el agua está súper buena! Bueno, pero lo que te he dicho, eh, por la orilla, que quiero verte. ¡Que sí! ¡Miau, socorro! ¡Miau! ¿Qué se oye? ¡No sé! ¡Parece que viene de dentro del agua! ¡Miau! ¿Qué será? ¡Miau! ¡Socorro! ¡Miau! ¡Socorro! ¡Que alguien me ayude! ¡Miau! ¡Miau! ¡Socorro! ¡Miau! ¡Miau! ¡Oh! ¡Papi, mira! ¡Parece un gatito! ¡A ver! ¡Rider! ¡Corre, ven! ¿Qué pasa, chicos? ¿Qué pasa? ¡Mira, mira, tío Raider! ¡Hala! ¿Qué es? ¡Parece un gatito! ¡Socorro! ¡Oh, pobrecillo! ¡Hay que sacarlo de ahí como sea! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¡Mira! ¡Que se ve que hay un gatito ahí! ¡Oh! ¡Yo sé quién puede salvarle! ¡Mami! ¡Mamá! ¡Buena idea, escallita! ¡Buena idea, escallita! ¡Buena idea! ¡Mami, mami, mami! ¡Ay, ay! ¿Qué pasa? ¡Que no! ¡Al agua no! ¡Al agua no! ¡Ay, no, 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 no! ¡Que no, tío Rocky! ¡Que hay un gatito en el agua! ¿Qué dices, escallita? ¡Sí, sí! ¡Tenemos que salvarlo como sea! ¿Qué os pasa? ¿Qué dice, escallita? ¡Que hay un gato dentro del agua! ¡Sí, sí, corre, mami! ¡Ven, ven! ¡Ya voy, ya voy! ¡Venga, vamos, vamos! ¡Yo corro! ¡Ya vengo con mi mami! ¡Mamá, mamá! ¡Muy bien, escallita! ¡Ay! ¿Qué pasa? ¡Que estaba haciendo la sierta! ¿Qué dices, escallita? ¿Que hay un gatito? ¡Sí, dentro del agua! ¡Corre! ¿Ves tú con el helicóptero? Y lo rescatas, o lo rescatas, o lo que sea, pero ¡corre! ¡Voy, voy! ¡Ay, es que estoy medio dormida! ¡Ay, por aquí! ¡No, por ahí, no! ¡Venga, por aquí, por el agua! ¡Ah, vale, vale! ¡Ah, ya lo veo! ¡Está ahí! ¡Gatito! ¡Ay, es una gatita que lleva un lacito rosa! ¡Ay, que se va! ¡Eh! ¡Ven aquí! ¡Socorro! 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 ¡Corre! ¡Cógete a la cuerda! ¡Cógete a la cuerda, gatita! ¡Cógete a la cuerda, gatita! ¡Ay! ¡La ve chipuelo! ¡Ay, gracias! ¡Miau! ¡Ya está! ¡Ya me he cogido! ¡Muy bien! ¡Venga, vámonos a la orilla! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Miau! ¡Muchas gracias! Pero bueno, gatita, ¿qué hacías ahí? ¡Ay! Es que me había ido a dar una vuelta y me había puesto en un caballito, en un unicornio súper chulo y no sabía que era una colchoneta y cuando me he dado cuenta estaba en el agua. Y a los gatos no les gusta el agua. ¡Ay, pobrecita! ¡A ver! ¡Ay! ¡Qué gatita más mona! ¡Mira! ¡Ay! ¡Hola! ¡Miau! ¡Miau! ¡Mami! ¡Nos la podemos quedar! ¡Tío Ryder! ¡Va! ¡Que Chey ya tiene al gatito! ¡Yo también quiero tener una gatita! ¡La gatita es gallina! ¡Jijijiji! ¡Ay! No lo sé, pero... Si es así, tenéis que cuidarla, ¿eh? Que ya sabéis que un animal de compañía da mucho trabajo. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Yo la cuidaré! ¡Yo la cuidaré un montón! ¡Aquí sí, gatita! ¡Miau! ¡Mua! ¡Mua! ¡Mira! ¡Ay! ¡Ay! La verdad es que parece que se lleven muy bien. ¿Verdad que sí, Skye? ¿Os gusta la gatita Skyeita? ¡Qué mona, ¿verdad? ¡Aaah! ¡No, no, no! ¡Mi castillo es más grande que tuyo, Marshallito! ¡Ey, chicos! ¡Mirad! ¡Traigo a la gatita Skyeita! ¡Oh, qué guapa! ¡Miau! ¿A que sí? ¡Ay! Mira, este Rabelito, Marshallito... ¡Uy! ¡Pero qué gatita más simpática! ¡Puf! ¡Ay! ¡Ech! ¡Ay! ¡No tengo arena en la nariz! ¡Uy! 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 ¡Ah! ¡Che! ¡Ay! Oye que tú también tienes alergia a los gatos. No, es que tenía un poquito de arena. ¡Jijijiji! ¿Tú no te preocupes, gatita Skyeita, que nosotros te cuidaremos un montón? ¡Sí! ¿Verdad que lo cuidaréis? ¡Ay! ¡Muchas gracias! ¡Miau! Ya verás, vas a caer súper bien a todo el mundo de la patrulla Kanina. ¡Sí, sí! ¡A todo el mundo! ¡Uy! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Hombre! ¡Achis! ¡No lo sé por qué! ¡Achis! ¡Siempre estornuda cuando ve a un gato! ¡Jijijiji! Pero bueno, como ahora se está tomando pastillitas... ¡Es verdad! ¡Ahora se toma pastillas para la alergia! ¡Y ya no estornuda con los gatos! ¡Ay, sí! ¡Qué bien! ¡Sí! ¡Ya verás como sí! ¡Bien, bien! ¡Ay, amiguitos! ¡Bueno, va! ¡Pues tendremos una nueva amiguita! ¡Jijiji! ¡La gatita es cajina! ¡Sí! ¡Si os gusta la gatita es cajina, dadle un like! ¡Y dadle un like al vídeo también! ¡Y si os ha gustado! ¡Y si os ha gustado! ¡Compartidlo con todos vuestros amigos! ¡Vale! ¡Y ahora os voy a hacer una preguntita! A ver, ¿sabríais decirme de qué era el cubito con el que han hecho el castillo Rabel y Rabelito? ¿Lo sabéis? ¡Pues venga, venga! ¡Dejádmelo en comentarios! ¡Que me encanta! ¡Vamos chicos! ¡Lo habéis hecho bien! ¡Todo es genial! ¡En vaya aventura todos a jugar! ¡Pa, pa, 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 pa! ¡Tuya cajina! ¡Miau! ¡Con la gatita es cajina! ¡Nos vemos en la próxima aventura chicos! ¡Hasta luego! ¡Suscríbete!